¿Dónde está Leo? Quiero verlo. Lo siento, pero lo están operando. No lo puede ver nadie. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estaba cuando lo atropellaron? No sé, Diego, salía a correr como todas las mañanas. Bueno, pero ¿quién manejaba ese auto? ¿Hubo testigos? No sé. ¿Qué tipo de auto era? ¿Vieron las placas? Un policía auxiliar vio alejarse el vehículo y pudo notar el número. Yo sabía que esto iba a pasar, lo sabía, mamá. Cállate, Vicky, cállate. No se preocupe, señora. Diego y yo somos amigos y estoy al tanto de las amenazas del marido de su hija y de todo lo que ha sucedido. Fue Jorge. Él lo mandó a atropellar. Es posible, hija, pero no tenemos ninguna prueba. Se encontrará cuando lo localicen el coche. Por fortuna, ya tienen el número de la traca. ¿Crees que nací ayer? ¿Tú no tuviste un accidente de tránsito? ¿Usaste mi coche para atropellar a alguien? El que está loco eres tú si crees que vas a engañarme. Ni el parabrisas roto ni en la defensa hay huellas de pintura de otro coche. Seguramente había sangre y la lavaste. Resalé desde el primer momento y ahora que vi las placas me convenzo que sobre ellas pusiste otras. No lo encontrarán porque ahora mismo me lo llevo a algún sitio de la carretera y lo incedio ahí. ¿A quién mataste? ¿Y por qué usaste mi auto? ¿No estoy ya bastante comprometido? Pero falta lo principal. El pasaporte. ¿Por qué se había retrasado tanto este asunto? No me gusta. Es muy arriesgado. Ya. Jorge. Por tu bien espero que hayas matado a ese tipo. Es muy peligroso dejarlos vivos. ¿Inválido? Sí. Sufrió lesiones irreversibles en la columna. Mamá. Lo siento mucho, pero nada podremos hacer. ¿Y los padres del joven? Ya, ya les avisé, doctor. Pero viven en el norte. Vienen en camino. Quiero hablar con ellos en cuanto lleguen. Pero usted vaya preparándolos. Sí, doctor. No es justo. No es justo. No es justo. Voy a traerles una taza de café. Sí, gracias. Siéntate, hija. Fue él. Jorge lo mandó a atropellar. Hija. Si sigues acusándolo sin pruebas, te darás nuevas armas para quitarte al niño. No. Lo hará, hija. Te demandará por difamación. Y sus abogados aprovecharán todo esto. Ellos son muy poderosos, hija. Es preciso que te controles y que pienses también en tu hijo. Quería decirte que se acabaron las vacilaciones. Ya no quiero que llores más. No quiero que esta gente te siga haciendo sufrir. Mira, Vicky, si dudé antes fue porque quería evitar un escándalo que te perjudicara a ti más que a nadie. Pero ya no le interesa. Vas a ser mi mujer. Y lo que el mundo piense de nosotros no me importa. Diego. 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 No, mi amor, no llores, no llores. No, esa felicidad. Y yo te quiero tanto. Nunca deje de amarte. No, ni yo a ti. Mira, ese niño al que le diste la vida será tan mío como tú y yo. Lo voy a defender desde ahora. Pero ellos, Jorge y Enrique, son unos perversos. No, no. Ya no me estés. Ahora estoy contigo. Querida Nora, durarán frescas 24 horas si las cuidas. No te veré hoy, pero siempre pienso en ti y uniré mi súplica de las 24 horas a la tuya, Carlos. Jorge. Qué sorpresa. Hola. ¿Cómo estás, hijo? Tenía muchas ganas de verte, mamá. ¿Qué tal? No, César me dijo que vendría a comer. Tal vez debí avisarte. Ay, no tenías por qué hacerlo. Siempre eres bienvenido a mi casa. ¿Cómo has estado, hijo? Bien. Me contame. Bien. ¿Sí? Muy bien, sí. Traje tus flores favoritas, pero veo que alguien se me adelantó. Jorge. Son muy importantes para mí. Las tuyas las voy a poner en mi recámara, junto a mi cama. Están lindísimas. Jorge. ¿Perdón? ¿No pensé que tuvieras secretos para tus hijos? No es un secreto. Me las mandó un compañero de Alcohólicos Anónimos, pero es falta de educación leer lo que no es tuyo, ¿no crees? Pensé que al menos eso lo habías aprendido cuando vivimos juntos. Bueno, ¿qué quieren beber? Ah, creí que... No, ustedes pueden beber lo que quieran. Yo he vuelto a mi agua mineral y a mis refrescos. Oye, ¿no sería mejor que quitaras esto de aquí? No. Mientras yo sepa que no puedo beberlo, todo irá bien. Prepárate tú lo que quieras y es lo que quieras, Jorge. Y yo haré lo que debo hacer. ¿No? Ay, mamá, ¿a qué hora podré verlo? Ya nos dijeron que está en recuperación, hija. Cuando lo pasen a su cuarto y salga de la anestesia, hablarás conmigo. ¿Llegaron los padres del joven? Todavía no. ¿Por qué? Lo siento mucho. Sufrió un paro cardíaco y acaba de fallecer. ¡Suscríbete! ¿Sabías que Luigi prohibió cualquier muerte violenta? Y ese muchacho fue el novio de tu esposa ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Sí, sí, no me arrepiento Amenazó al niño ¿Qué dices? Ayer por la tarde vino a la oficina Y juró que jamás permitiría que el niño se quedara con nosotros Además me agredió, papá Pero había todos los medios de detenerlo Medios legales Yo ya lo tenía todo previsto Sí, sí, papá, sí Contra Beatriz, contra Vicky Pero no contra un tipo como ese profesor Todos sus alumnos lo quieren Sí, sí, ya lo veo Te doy la razón Pero te precipitaste Desobedeciste a las órdenes de Luigi ¿Sabes lo que eso te podría costar? Sí La vida Pero tú te quedarás con el niño que es lo que quieres Te quiero a ti también, Jorge Quiero a todos mis hijos Y junto a mí, vivos Voy a protegerte, Jorge Pero es la última vez, ¿lo entiendes? La última ¿Cómo digas? Bien Siéntate Te diré lo que haremos Lo primero es que Luigi no se entere Cosa que va a ser muy difícil Por Alberto ¿Desde dónde me llamas? De mi oficina y estoy solo Así que mandó a asesinar al ex novio de su mujer O lo hizo él mismo Pero el caso es que se han desobedecido tus órdenes ¿Qué debo hacer? Habla con Enrique Y dile que si no controla ese salvaje Te daré la orden inmediata para que lo suprimas ¿Y por qué no me la das ya? Porque Enrique de Martino Ha sido uno de mis más fieles lugartenientes Y porque dentro de nuestras reglas existe La de la segunda oportunidad Ese imbécil no la merece Posiblemente Pero no eres tú quien decide Habla con Enrique Y por la noche me informas que paso Está bien, Luigi Tú mandas